Hola chicas, el día de hoy les traigo una historia muy interesante. Se trata de este pedófilo que operaba en la ciudad de Tennessee, Estados Unidos, y que creen, tenía la modalidad de abusar menores de edad y sobre todo filmarlos. Así que vamos a empezar con esta asquerosa historia. Este angelito de luz, como pueden ver su cara, trabajaba como entrenador de fútbol desde hace muchos años en la ciudad de Tennessee. Este hombre tenía cargo niños de 6 años hasta 14 años. Resulta que este ser humano, este ángel, tenía la modalidad de abusar de sus alumnos. O sea, los drogaba y después hacía lo que les daba la gana con ellos y por último los filmaba. Así que él era uno de los mejores representantes para estar cerca de los niños. Resulta que un día a este ser de luz se le durmió el diablo que tanto lo acompañó por varios años. Así que se le quedó olvidado su celular en un restaurante. Resulta que los trabajadores de aquel restaurante muy preocupados porque se le olvidó este celular a su cliente y sobre todo sabiendo que era un entrenador de alto renombre decidieron ellos ingresar al teléfono y tratar de buscar información para que este señor pueda recuperar aquel aparato. Resulta que cuando los trabajadores empezaron a indagar en el teléfono se toparon con la sorpresa de que este señor tenía cualquier cantidad de videos pornográficos y que creen con niños, con niños y adolescentes. Así que se llenaron de horror, de indignación y decidieron llamar a la policía y a la policía le entregaron este celular. Así que la policía fue a arrestar a este ser de luz. Ahora se encuentra bajo custodia o policial y resulta que este hombre enfrentará varios cargos por abusos a menores y sobre todo por exposición pornográfica. Así que una vez más, chicas, comprobado que estos seres de luz están infiltrados en todos lados. Están metidos en escuelas, en colegios, en movimientos, en todas partes con su cara de idiotas haciéndose los locos que simplemente buscan ayudar niños. Hay que tener mucho ojo de esas personas que quieren estar siempre rodeados de menores de edad. Aquellas personas que quieren siempre jugar con niñitos y tratan por debajo de la mesa hacer creer a los padres que ellos son personas de luz y que jamás están buscando lastimar a inocentes. Como siempre lo he venido repitiendo, hombres viejos tomando ventaja de la adolescencia, tomando ventaja de la niñez, tomando ventaja de la inexperiencia de muchas madres, padres y de muchas personas que ignoran las verdaderas intenciones de estos depravados. Como siempre lo vuelvo a repetir, depravados que fueron abusados y ahora que son adultos, son un problema para la sociedad y buscan también traumar y abusar a personas que están recién empezando a vivir. Así que nosotros como padres tenemos que tratar de impedir que estos seres humanos se sigan reproduciendo y sobre todo se sigan saliendo con las suyas. Cuídense mucho, Dios me las bendiga y los leo en los comentarios qué opinan sobre este caso.